Quería que me cuentes sobre este intercambio cultural que se realizó en Chile los días anteriores. Sí, buenas tardes. Sí, fuimos a Chile el día 12, del 12 al 17, fuimos a un intercambio cultural dancístico. Fue hermoso, fue una linda experiencia porque la compañía Cinco Arte Moderno de Chile nos llevó a las escuelas rurales. O sea, a la mañana teníamos una escuela rural, a la tarde otra, y así cada uno de los días. Y cerramos en una escuela haciendo una gala en la cual presentamos todo nuestro folclore argentino, en el cual también hicimos algo muy parecido a lo de las escuelas, explicamos por qué la vestimenta, qué danzas presentábamos, el por qué, y bueno, también llevamos un cuadro de malambo que se lo otorgamos a Lucas, que él fue el que lo presentó, y bueno, más que nada la pasamos espectacular, fue una muy linda experiencia. Lo buenísimo que fue es que pudimos ir familias, que o sea, lo pudieron compartir los niños, que era lo más importante porque es llevarlos a otro país, a otra cultura, que ellos puedan estar en contacto con otras personas que no somos nosotros, que piensan quizás un poquito diferente o quizás comen diferente porque nos encontramos con esas cosas raras para nosotros. Y todo eso me parece que nos nutre como argentinos. La demostración cultural fue solo Argentina-Chile, o Chile también les demostró sus bailes, sus costumbres, su cultura. Mira, sí, Chile nos presentó sus cuecas y nos invitó a hacer una fusión en la cual ellos presentaron un gato chileno y armamos ahí nomás una fusión, bailamos Chile y Argentina, un gato. Nosotros pusimos la música norteña, agregamos algunas figuras y las interpretamos en conjunto con ellos, así que hicimos una fusión allá. Y estuvo muy lindo porque la realidad es que fue bueno aprender otras formas, porque ellos, bueno, el origen del gato que ellos tienen es español, entonces teníamos movimientos diferentes y fue muy interesante para nosotros aprender esas cosas. ¿Cuáles fueron tus sensaciones y tus emociones siendo tan chica, ir a otro país y aprender otra cultura? Más que nada fue conocer, fue lindo, porque, no sé, no es la primera vez que hacemos un intercambio, ya lo hicimos el año pasado, ya los conocemos y fue lindo volver a verlos todos. Nos atendieron re bien, todo. ¿Y por tu parte qué diferencias viste en cuanto al baile chileno al argentino, al gato y a otros ritmos también? Bueno, ellos tienen, por ejemplo, lo que es tradicional y también tienen lo que es estilizado como hacemos nosotros, o sea, siempre marcan lo tradicional primero y después lo que es estilizado, siempre dando la explicación de por qué cada movimiento, cada figura, su región, su vestimenta, igual que la de nosotros, tenemos norte, sur, tenemos lo de colla, ellos tienen también norte, sur, central y varias danzas más que nos fueron explicando y hemos traído muchas cosas de ellos. Y ellos han quedado con muchas cosas de nosotros, hemos marcado mucho zapateo, que ellos tienen más lo básico y bueno, contento y muy feliz de compartir con ellos.